Estuvimos hablando con el Ministro de Trabajo en donde presentamos la contrapropuesta como habíamos quedado el día de ayer en presentar la contrapropuesta y tal así que bueno, nos recibió la propuesta que consiste en que nosotros ese último porcentaje se vea achicar, digamos, la distancia entre las cuotas y que sea dividido en dos el 3% en los dos pagos que ya están pactados que es mayo y agosto o el 3% directamente en el mes de agosto, no así en septiembre. ¿Con esto se está más cerca de achimar a un acuerdo? Bueno, queda digamos el sí de parte de ellos que lo va a analizar y lo va, por supuesto, a llevar al Ministro de Hacienda y al Gobierno de la provincia y en este caso creo que el Gobernador está de viaje y bueno, hemos quedado a reunirnos nuevamente el día jueves a las 17 horas en donde nos darán, digamos, la respuesta final y bueno, por supuesto, de ser así se arreglará y si no tendremos que analizar nosotros cómo seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!